Bueno, este proyecto surgió hace un par de meses cuando conocimos a un colectivo de arte llamado Six Manos, son dos franceses y un colombiano inicialmente, se acercaron a nosotros para que les hiciéramos una intervención en un espacio que había sido demolido en una antigua casa. Nos dieron total libertad y simplemente les planteamos la idea de... ellos estaban convencidos que querían trabajar con Guada, por eso se acercaron a nosotros. Nosotros simplemente fuimos una especie de puente entre sus ideas y de pronto el manejo técnico del material y les planteamos una solución pues bastante sencilla a partir de unos árboles, unas estructuras arboriformes y nada, pues este es el resultado básicamente por eso. Estuvimos trabajando alrededor de tres semanas con mano de obra local, nosotros a cargo de la supervisión y afortunadamente pues la estructura se comportaba muy bien, soportó las cargas que habíamos calculado y aquí está en pie. ¿Y habéis hecho solo la reforma del árbol o también la reforma del resto de...? Nosotros hicimos parte, digamos, de la ejecución únicamente de los árboles en Guado, pero les hicimos una asistencia técnica o una especie de guianza en la escogencia de materiales para recubrimientos, los tonos, los colores, básicamente eso. Pero ellos han tenido, digamos, mucho que ver en todo el proceso, han estado muy inmersos. Nosotros simplemente fuimos con un equipo técnico que los guía un poco y... Y de aquí es donde sacasteis material para luego la casa, ¿no? Y de aquí, de aquí, de un sobrante que tuvimos, porque al armar las estructuras, los andamios, pues hay un aguado que sobra y esa aguado nos la llevamos para el proyecto de la Casa Suérez. Pues muchísimas gracias. Bueno, a ustedes gracias. Hasta luego. Así es. Así es. Así es. Gracias.